Hay una pregunta que me hacen con demasiada frecuencia y la voy a responder a través de este video para que quede lista para cualquier persona que tenga la misma duda. ¿Cómo agregar un botón de Messenger para que se pongan en contacto directo contigo los clientes a través de Facebook sin necesidad de salir de ahí? Es muy sencillo. Estar dentro de tu página de fans, es importante esto, tu página de fans, no tu perfil personal. Dentro de tu página de fans, tu página de negocio, te vas a la opción de agregar un botón. Normalmente cuando no tienes ningún botón agregado, acá tienes este botón por defecto, agregar un botón. Si tienes algún botón, al darle clic puedes editarlo. Le vas a dar clic en agregar un botón. Luego vas a elegir, por ejemplo, qué quieres, tu botón, enviar mensaje. Lo vas a editar para elegir qué tipo de mensaje, qué tipo de botón quieres utilizar. Ponerse en contacto, contactarnos, enviar mensaje, llamar, registrarte, enviar correo electrónico. En este caso sería enviar mensaje. Le vas a dar clic en siguiente. ¿Dónde quieres que se dirijan las personas cuando hagan clic en este botón? Acá tienes la posibilidad de elegir. Le vas a dar clic en messenger, porque es el que está disponible. Clic en finalizar. Ya te va a aparecer esto, enviar mensaje. Luego, si tienes la opción para probar el botón, le vas a dar clic. Y te aparece esto. Por ejemplo, ellos te pueden preguntar, ¿dónde está el horario de atención? Quiero más información sobre el negocio. Vamos a hacer una prueba. ¿Dónde están? Inmediatamente llega el mensaje. Acá. Tú puedes responder. Inmediatamente mira que aparece. Aparece acá la persona que está preguntando directamente. Te aparece la notificación acá también. Tú le respondes. Por ejemplo, para que veas la interacción. Ya respondiste. Y sigue la interacción. Inmediatamente mira. Aparece ahí la conversación disponible. Y así vas a poder interactuar con tus clientes fácilmente. Te aparece la cantidad de likes que tienes como página. Mira que acá yo estoy trabajando. Yo tengo una página con mi nombre. Una página de fans que es acá está. Juan Camilo Álvarez Net. Este no es mi perfil. Mi perfil tiene otra imagen. Mira acá está. Y es con la que estoy interactuando en este momento en la conversación. Mira que son dos cosas muy diferentes. Acá estamos trabajando desde la fanpage. Y aparece agencia consultora. Aparece el número de likes que tienes. Y ahí ya puedes interactuar con ellos directamente desde tu fanpage. Bien. Espero que esta información te sirva. Y que la puedas implementar en tu página de fans cuando quieras. Cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios. Un saludo para todos.